Vera estaba recostada en una cómoda silla en un rincón del camerino. Su amiga y colega Sveta, sentada enfrente en la silla giratoria, estaba sentada en el reposabrazos. Le contó a la niña la historia de un admirador obsesivo que cada mañana la recibe en la entrada con un ramo de flores. Eva se estaba divirtiendo. Sus ojos estaban tristes y tenían muchas esperanzas. A veces guardaba silencio, a veces necesitaba amor para explicarse. Y yo paso con tanto orgullo. ¿Y no tienes miedo? Preguntó Sveta. He aprendido dónde vives. Todos los días eres perseguido. De repente, no eres normal. La suposición sobre la amiga provocó una risa en Eva. Sí, es sólo una especie de sinvergüenza. Él todavía está aquí en la pista de baile. Y, sin embargo, me sorprendería que sea extraño, algo así. Agitó la cabeza del vigilante Sveta. Vamos, tú, sonrió Eva, incluso es divertido. Todas las chicas iban vestidas con pantalones cortos y blusas con pedrería, el pelo largo suelto y maquillaje vomitivo en las caras. Las chicas trabajaron como bailarinas en un club local y actuaron para calentar al público en plataformas altas sobre la pista de baile. Especialmente la parte masculina de los visitantes del club. ¿Cómo terminó Vera aquí? Es sencillo. Ella acudió al casting al ver el anuncio en la parada. Los bailarines debían asistir al espectáculo nocturno. La niña, ingenuamente, al principio pensó que se trataba de algo así como una sala de conciertos. Sabía bailar, sabía y amaba. Su infancia transcurrió en un gran pueblo con un hermoso nombre, Yasnaya. En la plaza central había un centro de arte infantil de dos pisos. Vera, que yo recuerde, estaba haciendo coreografías en este centro. Al principio, su madre y su abuela la llevaban a clases. Luego Vera creció y llegó allí sola. Poco a poco se fue incorporando al grupo de baile. Las chicas actuaban durante todas las fiestas en Just Noy e incluso iban a la ciudad para participar en competiciones. Trajeron copas transparentes, medallas y certificados. Amistad, aventuras, ensayos, actuaciones, fue una vida brillante y rica. A Vera le encantaba bailar y se veía a sí misma como una bailarina profesional. Hasta que se dio cuenta de que sus habilidades, aunque ciertamente no eran malas, estaban muy lejos de la perfección. En grandes competiciones regionales y circundantes, Vera vio chicas de su edad. Quien sabía lo que ella nunca soñó. Y mi madre estaba en contra de esa carrera. Estaba intentando que su hija se dedicara a una profesión seria. Bueno, para convertirte en ingeniero o abogado, probablemente no tengas suficiente cerebro. Mi madre hablaba con actitud ofensiva. Pero hay otras opciones que estaba buscando. Puedes estudiar en un tecnólogo en producción de alimentos o en un comercializador, por ejemplo. Mi madre tenía razón. Las notas escolares de Vera dejaron desear lo mejor. Trillizos en su mayoría débiles. En educación física, por supuesto, un sólido cinco. Muchos años de clases de coreografía se han visto afectados. ¿Y el resto? Bueno, la niña no tenía alma para la ciencia. A ella le gustaba bailar. En su equipo de baile, ella era una de las mejores. Solo que todavía no es suficiente competir con jóvenes bailarines en concursos regionales. ¿Qué podemos decir de un nivel superior? Cuando llegó el momento, mamá y papá decidieron todo por Vera. Pagaron su formación comercial en la Facultad de Tecnología de Producción de Alimentos. Alquilaron un apartamento para la niña no lejos de la universidad. Y despidieron a la mayor de la casa con alegría. Vera sabía que todos estaban felices por su partida, porque desde el día en que su madre se casó con Cerga, Vera se sentía demasiado. Parecía estar impidiéndoles disfrutar el uno del otro. Los distraía con sus problemas con sus estudios y, a veces, con su comportamiento en la escuela. Cuando Vera tenía nueve años, nació Alice, su hermana menor. Inmediatamente quedó claro que el reservado y frío Cerga podría ser un padre maravilloso, gentil, cariñoso y atento. La madre también estaba completamente disuelta en el bebé. Vera los vio trabajar con la pequeña Alice y su corazón se encogió de dolor. Porque ella sólo recibió los comentarios, respiraciones pesadas e irritación. No, la madre y el padre parecían haberse esforzado por el bien de Vera. Realmente hicieron mucho por su futuro. Contrataron ensayadores, compraron ropa bonita y bocadillos, planearon el futuro de su hija mayor. Pero todo esto de alguna manera estaba de servicio. Simplemente porque es necesario. Los corazones de madre y Cerga pertenecían indiscriminadamente a la pequeña Alice. Su sonrisa inmediatamente provocó su admiración y deleite. En la casa sólo se hablaba de las nuevas habilidades y sorprendentes habilidades del bebé. Pasaron los años, Alice creció, nada cambió. Ella era simplemente una especie de niña perfecta. Escuchaba a sus padres, le encantaba leer, trataba de ayudar a sus padres en todo. Y cuando Alice fue a la escuela, resultó que ella también era una chica inteligente. La niña trajo a casa sólo cinco, exclusivamente. Vera también amaba a su hermana. Alice era realmente una persona maravillosa, sensible, amable y alegre. Pero es muy difícil sentirse en su propia casa. Y Vera se sentía así. Bailar era la única forma de salvar a la niña. Vera olvidó todas sus penas en el escenario junto a sus queridos amigos. La música y los movimientos claros elevaban constantemente el estado de ánimo. Los aplausos de los espectadores agradecidos revoloteaban. Pero un día, en un día nada maravilloso, un hombre de negocios compró un centro infantil y el club se convirtió en una granja lechera. Aparecieron nuevos puestos de trabajo en Just Noye. Por cierto, bien pagado. Parte de la sección y los círculos fueron trasladados a escuelas locales, pero el equipo de baile de Vera se había desmoronado. Necesitaban grandes pasillos, espejos y un escenario. Vera estaba pasando por un momento difícil en ese momento. Lo único que llenaba su vida de energía y alegría desapareció. No más ensayos, paseos con las chicas después del entrenamiento. Todo iba bien, dijo su madre. No podía entender a su hija mayor. Y probablemente no lo intentó. Ya estás en la escuela de posgrado, pronto estarás estudiando. No vas a bailar, no hablas en serio. Es hora de retomar tus estudios. Lo que no se puede hacer de la mejor manera, dijo Serga. Siempre estuvo del lado de su madre. Te pagaremos tus estudios en el Departamento Comercial de Producción de Alimentos. Tu tarea es estudiar al menos tres años para no volar. Regresarás a la granja lechera, serás nuestro. Eso es todo. Los padres ya han decidido todo por Vera. Sí, ella no se resistió. Después de todo, ya no tenía sueños por los que pudiera luchar. Los planes de convertirse en una gran bailarina quedaron en el pasado. Vera sintió que estaba interfiriendo en la vida de mi madre. Su familia, mamá, papá y su pequeña hija maravillosa se volverán más armoniosos y felices. Por lo tanto, cuando llegó el momento, la niña felizmente salió volando del nido. Estaba esperando una nueva vida, nuevos conocidos, impresiones vívidas. El padre transfirió dinero dos veces al mes a la tarjeta de Vera, que sólo alcanzaba para la comida. Pero la niña no podía quejarse. Entendió que sus padres no eran millonarios para brindarle una vida pobre. Tuvieron que pagar su educación y el alquiler. Pero en la ciudad había tantas cosas interesantes en la ciudad. Cine, cafeterías, tiendas con ropa bonita, discotecas. Todos estos placeres no eran baratos. Vera, por supuesto, no podía permitirse mucho. Necesitaba dinero. Estudiar no requirió mucho tiempo y esfuerzo. Madre tenía razón. En el departamento comercial, una facultad no muy prestigiosa, no se exigía a los estudiantes que hicieran algo sobrenatural. Lo principal es no perderse las conferencias y asistir a todos los seminarios. Por lo tanto, Vera gradualmente formó un pensamiento claro en su cabeza. Ella necesita trabajo. Sí, puede estudiar y trabajar por las tardes. Camarera, vendedora, animadora, repartidor de comida. Había suficientes vacantes para estudiantes en la gran ciudad. La niña los anotaba en un cuaderno. Como resultado, obtuvimos una lista impresionante. Algo como esto definitivamente funcionará. Y ese anuncio, un anuncio de un espectáculo de danza para un grupo de chicas, llamó la atención del público por casualidad. El destino es diferente. Por supuesto, Vera no podía ignorarlo. La niña inmediatamente marcó el número que figuraba en el anuncio. Fue escuchada e invitada al casting. Con el corazón acelerado, Vera llegó al Club del Calipso a la hora señalada. Eran las tres de la tarde. La pista de baile desierta parecía bastante grande. Vera incluso se sintió confundida al principio. El sombrío guardia la llevó al camerino. Allí las chicas regalaron un extraño disfraz. Parecía más un nadador que un traje de baile. Una falda plateada, similar a una cintura ancha, un top diminuto. La chica que repartió el disfraz de Vera, con cara de sorpresa de joven bailarina, lo entendió todo. Así que tampoco sabes de dónde vienes, descubrió. Entonces le dije a Dima que el anuncio debía hacerse correctamente. Ya eres quinto. ¿Qué, te irás ahora? ¿Y en qué consiste el trabajo? Decidió aclarar Vera. Resultó que para los bailes en los clubes se necesitaban niñas, jóvenes formados que pudieran moverse maravillosamente. Cuando la pista de baile baja el grado de diversión, las chicas son liberadas en las plataformas altas y añaden energía y humor a la velada. Y estaré vestida, aclaró Vera. La niña se rió. Por supuesto, todavía tenemos un establecimiento decente. Sí, el traje de la bailarina es lo suficientemente franco como para llamar la atención, pero estos son sólo bailes. Y en general aquí tenemos buena seguridad. Están velando para que no haya malos entendidos. Vera pensó y accedió a intentarlo. Después de todo, este es su viejo y ya olvidado sueño, bailar frente al público. Además, se le ofreció un salario más que bueno. No puedes ganar tanto como camarero. Y el Club Calipso es realmente un lugar serio. En el caso extremo, si algo no te gusta, siempre puedes irte. Entonces Vera se convirtió en bailarina. Junto a ella, dos chicas más entraron en Calipso. Al principio, el coreógrafo mostró los nuevos movimientos principales. Sveta, Eva y Vera rápidamente se dieron cuenta de lo que se necesitaba de ellas. El coreógrafo quedó satisfecho. Nada complicado, sonrió el hombre, en el pasado un bailarín bastante famoso. Te mostré la base, para luego improvisar, moverte al ritmo de la música, mostrarte. Sois hermosas, elegantes, simplemente ninfas. El público te amará. Al principio Vera tuvo vergüenza de caminar bajo la luz de los plafones. Comprendió que todos la miraban, miraban a su alrededor. Pero luego, mirando a las chicas bailando, la chica se relajó. Ahora se sentía como pez en el agua. Ella luce y es maravillosa. Ella admira y hay algo. Una figura esbelta y bien formada, piernas largas, cabello oscuro brillante, que cae maravillosamente sobre hombros. Elegantes, ojos enormes, cejas negras al vuelo. Eran tan regordetes como los labios de Angelina Jolie. Pero Vera era tímida con ellos cuando era niña. Algunos compañeros de clase incluso se burlaron de ella por su sincronización de labios y su pescado. Ahora estas chicas han corrido a la cosmetología para conseguir rellenos. Pasó el tiempo. Vera empezó a disfrutar de su trabajo. A ella le gustaba admirar. Después de todo, las plataformas de las chicas eran lo suficientemente altas como para que los fanáticos obsesivos no pudieran alcanzarlas. Y los fans de las jóvenes ninfas, por supuesto, estaban presentes. Para la seguridad de las niñas, se siguieron estrictamente las medidas de seguridad. Dos chicos fuertes y animados. El establishment sigue siendo serio. La discoteca Calypso no es una discoteca barata ni un bar de tercera categoría. Pero todavía ocurrieron incidentes. Algunos invitados del club lograron lograr su objetivo, llegar a la chica que les gustaba. Esto le pasó a Eva. Un joven que entró accidentalmente al club la vio y aparentemente se enamoró. Cuidó a la niña cuando ella regresó a casa por la mañana y averiguó su dirección. Bueno, ahora la recibe todas las mañanas con flores. Eva se ríe, pero Vera estaría preocupada por su lugar. Me pregunto si este tipo tiene cerebro. ¿Y cómo localizó a Eva? El personal del club lo dejó por la mañana por otro edificio. Por el siguiente edificio. Asombroso. Quizás sobornó a alguien de los guardias. Y aún así, Vera sentía un poco de lástima por este tipo. Oh, cómo se enamoró Eva de él. Habiendo tirado todas las cosas, guarda su entrada. Y las flores ahora no son baratas. Quizás se gaste el último dinero en el ramo, y Eva. Todo le hace gracia. Vera también tenía un admirador que sabía más sobre ella de lo que se supone. Y él, no parecía un pobre tipo modesto que no pasó el EUV. Era un hombre adulto. Un adulto y muy rico. Víctor era dueño de una cadena de restaurantes de élite en su ciudad. Tenía unos años. Alto, deportista, en forma, bien arreglado, siempre elegante, vestido a su gusto, increíblemente carismático y encantador. Eva y Sveta incluso envidiaban un poco a Vera porque Víctor le prestaba atención. Normalmente, la seguridad interrumpía la comunicación de las chicas con los invitados del club. Pero esta vez el propio dueño del club se acercó a Vera y uno de nuestros invitados me gustó mucho. Invitado Vip. Él quiere hablar contigo. Solo habla. Si no te gusta te lo diré, él lo entenderá. Es simplemente una persona influyente. Y Vera se dio cuenta de que aquello era algo muy serio. El propio dueño del club ahora casi se justifica ante ella. Estaba un poco asustada y al mismo tiempo curiosa. ¿Qué tipo de figura es esta? Ella le prestó atención. ¿Quién es esta persona que avergonzó al dueño frente a ella y a una bailarina común y corriente? Y el amor propio de Vera era muy halagador. ¿Qué persona tan irreversible es ella desde que atrapó a una persona así? En general, Vera accedió a reunirse con él, lo que provocó la alegría del jefe. Víctor se acercó directamente a ella maquillado. Era tan atractivo y fuerte. No se diferenciaba en nada de los músculos de un vígaro y su torso hinchado, pero aún así daba la impresión de ser una persona muy fuerte y segura. El hombre miró con interés a Vera, que ya había logrado cambiarse el traje de baile por unos vaqueros azules rotos y una camiseta. Víctor la asombró. Los guardias aún mantenían alejados a los chicos que estaban entusiasmados con la bella bailarina. Y de repente apareció un hombre. Víctor estaba sentado en una silla frente a Vera, sonriéndole. Parecía que se estaba divirtiendo, la chica estaba confundida. ¿Por qué? ¿Eres tan terco? Finalmente rompió el silencio. Te veías muy diferente en el escenario. Vera se sintió avergonzada, sonrió y, como infantilmente, soltó los ojos. Ella no podía entender sus sentimientos. Este hombre estaba asustando y atrayendo al mismo tiempo. Víctor tomó la iniciativa. Era un virtuoso, era un experto en negociar. Vera no se dio cuenta de lo relajada que estaba. El hombre le preguntaba tanto a la chica sobre su vida y sus aficiones que quería contárselo todo. Escuchó atentamente e hizo los comentarios apropiados. A veces Vera también se atrevía a hacerle preguntas. Respondió directamente, sin ignorarlo. Entonces Vera descubrió que Víctor es dueño de un negocio de restauración y, en consecuencia, una persona muy rica. Y también tiene esposa e hijos. El hombre ni siquiera intentó ocultarlo. Tanto como a él le gustaba Vera. Le ofreció estar con él, viajar juntos, pasar tiempo, comunicarse. «Eres muy hermosa», dijo Víctor, mirando a Vera directamente a los ojos. Estas palabras de su boca causaron un efecto increíble en la niña. Se le puso la piel de gallina en la espalda, las manos estaban frías y la sangre le corría por las mejillas. «Realmente me gustaría conocerte mejor. Pero veo que aún no estás listo». «¿Estoy en lo cierto?» Por supuesto que tenía razón. Parece que Víctor lo sabía todo en el mundo. Vera sintió con cuidado. «Bueno, no te apresuraré», sonrió Víctor. «¿Pero nadie me prohibirá venir a admirarte, no te importa?» Por supuesto, a Vera no le importó. Ella entendió que de ahora en adelante bailaría para él y buscaría a Víctor entre la multitud. Él la asustó con su poder y significado y tiró. Sus ojos, su voz con un ligero silbido, el aroma de perfume de elite mezclado con el olor de cigarrillos caros. De todo esto, la cabeza de la niña dio vueltas. Pero algo impidió que la fe diera el paso contrario. Necesita pensarlo bien. Víctor está casado. Él le ofrece convertirse en su amante. El papel no era demasiado envidiable. Después de todo, Vera se crió en una familia con opiniones tradicionales. Y todos sus vecinos eran iguales. En su aldea, conexiones similares estaban fuertemente entrelazadas. Y, en general, era terrible estar en manos de una persona tan poderosa. Ahora, hasta que dé el último paso, Víctor mantiene la distancia y le da a elegir. ¿Tendrá Vera otra opción más adelante? Aquí está la pregunta. Víctor se fue y Vera. Para ella comenzó la época del tormento y el tormento. Por la noche, acostada en su cama, se imaginaba a Víctor. Intentó entender dónde estaba ahora, qué estaba haciendo. O su indecisión se convirtió en un punto en su relación que no había comenzado. Al día siguiente Vera tuvo día libre, no fue al club. Pero el sábado la chica estaba actuando. Vera bailó en su plataforma y esperaba desesperadamente que Víctor la viera ahora. Ella se estaba esforzando mucho por él, sólo por él. Y Víctor la vio. Cuando Vera regresó al camerino, encontró un ramo de rosas escarlatas en el tocador con una nota suya. El hombre expresó su admiración por la joven bailarina y la comparó con una ninfa encantadora y grácil, alguien que se mareaba. Víctor venía a menudo al club. Cuando Vera lo vio en la zona VIP, su corazón empezó a latir más rápido. El hombre le envió regalos. Un ramo de flores, una botella de vino caro, una preciosa pulsera. A veces venía solo. Vera siempre esperó estas reuniones. Él se sentaba en el camerino, en la silla frente a la chica, y hablaban. Víctor miró a Vera con interés. En sus ojos podía leer admiración y pasión. Víctor esperó pacientemente la señal de la niña. Y fue aún más conmovedor para Vera. Pero ella todavía no se atrevía. Sus amigos la llamaron tonta por eso. Un hombre así, la cabeza soñadora de Eva temblaba. No es que sea mi discreta fanática de los ramos. Si yo estuviera en tu lugar, no dudaría en absoluto de la luz. Es una pena que no tenga tanta suerte. Esfuérzate más. Quizás funcione, dijo la amiga de Eva. No, no soy el tipo de estudiante que se casa conmigo, como tú. No me quedé en deuda con el mundo. Vera estaba dudando de algo. Algo no le permitió convertirse en amante. Víctor tiene esposa y está tratando de conseguirla, una joven bailarina. Esto dice mucho sobre las cualidades morales de un hombre y su actitud seria hacia ella. Sin embargo, todo esto se volvió irrelevante cuando Víctor se sentó en una silla frente a Vera y la miró con sus profundos ojos oscuros. Quedó asombrado, como si le hubieran regalado un conejo. Vera se dio cuenta de que ella era sólo un hermoso trofeo para él. Víctor se acostumbra rápidamente a ella y encuentra un nuevo objeto para él, y ella es sólo una presa compleja que calienta la emoción del cazador. Vera se dio cuenta de todo esto. Y al mismo tiempo se dio cuenta de que no podría resistirse por mucho tiempo. Víctor tuvo una especie de efecto casi mágico en ella. Cada vez era más difícil sostener a Vera en sus manos. Su mirada, voz, palmas, labios. La niña ya no tenía fuerzas para resistir. Enhorabuena por aguantar, dijo Vera, la diseñadora de vestuario, una mujer de cuarenta años. Sólo vale la pena seguir el ejemplo de Víctor y listo, ella se ha ido. ¿Cuántas veces he visto esto? Primero uno, luego otro, luego el tercero, pero eres listo, con vara. Con varilla. Esta mujer sabría que sueños tiene Víctor en mente. Pero las palabras de la diseñadora de vestuario le han dado a la niña cierta confianza de que su comportamiento distante es la mejor estrategia de comportamiento en esta situación. Los padres no sabían cuánto ganaba su hija. Vera no les dijo que estaba bailando. No lo entenderían. Pensarían que su hija deshonraría a su noble familia. Se llevarían las cosas buenas del pueblo, incluso si volvieran. Y de nuevo, Vera tendría que sentirse como la quinta rueda del carro. Y por supuesto, la madre y el padre no sabían nada de Víctor. Y sobre el nuevo estilo de vida de Vera. Generalmente eran. Prefirió mantener la distancia. Parece que vivieron bien juntos. Pasó el tiempo y poco a poco Vera empezó a darse cuenta de que se estaba perdiendo. Al principio, el baile, la discoteca, la vida nocturna, los fans, todo esto parecía una brillante aventura, pero luego. Entonces la niña comenzó a sentir una especie de extraño vacío. La música tronaba, el humo del cigarrillo, la bebida, el río corría, los ojos brillantes, la luz parpadeante y Víctor. Víctor, que se volvió cada vez más persistente y persistente. Los socios de Vera cambiaron uno tras otro. Al principio, los padres de Speta descubrieron para quien trabajaba su hija. Acudieron a ella, provocaron un escándalo y la obligaron a dimitir. Luego Eva. Eva se casó inesperadamente. Gracias a ese abanico tan divertido con flores, resultó ser confiable, fiel y sinceramente enamorado. Y Eva apreció todo esto de forma digna. Las chicas fueron rápidamente reemplazadas. Los recién llegados no bailaban peor, pero Vera no pudo entablar amistad con ellos. Quizás ella simplemente no quería. Ahora la chica ha bebido mucho. Estaba muy apegada a los cócteles energéticos que se servían en el bar de la Elipse. Estaba tan llena de energía por ellos, su estado de ánimo era tan elevado y sus pensamientos oscuros desaparecieron. Parece que a Vera le iba bien. Bailaba y ganaba dinero, y era bueno. Estudió en la universidad, incluso tenía un admirador adinerado. Vera sabía que sólo debía preguntar y Víctor haría mucho por ella. Para esta persona. Parece que no hay nada imposible en absoluto. Es cierto que cualquier petición tiene su precio, pero ya no es tan importante. Y, sin embargo, una especie de anhelo discreto se instaló inevitablemente en el alma de Vera. Ella quería volverse como antes. Plena esperanza de una nueva vida interesante, modesta, incluso un poco tímida. Pero después de más de un año bailando frente a cientos de personas, es difícil volver a tu pasado, a tu presente. Una vez Vera decidió irse. Llegó con una declaración al propietario del calipso, pero éste le ofreció el doble de salario. Porque el público fue también recibido por Vera, y la niña se quedó. Al parecer, lo cierto es que todo en el mundo tiene su precio. Incluso ella es Vera. Esa tarde la muchacha regresaba a casa de la universidad. Mañana era su examen, hoy era su consulta. Vera no estaba lista, pero está bien. Ya tenía un sobre con la cantidad justa en el estante. Trabajar en el calipso le dio la oportunidad de no perder el tiempo en estudios innecesarios. Los padres, al ver la nota de su hija, se alegraron. Pensaron que Vera finalmente se había decidido. No esperaban que la niña comprara el porciento de estas estimaciones. Fue difícil engañarlos. Sí, Vera no tenía ninguna relación cercana con su madre y aún así tuvo que ocultarle demasiado. Y también Víctor. Le ofreció a Vera volar a República Dominicana de vacaciones. Un rincón paradisíaco. Un resort de lujo. Una semana con Víctor lejos de todas las preocupaciones y pensamientos pesados. Esto es un reinicio, necesitaba creer. No había fuerzas para resistir a Víctor y ella no quería. ¿Qué perder? Y ella está engañando a todos. Entonces, ¿por qué no salir de esta situación con el máximo beneficio y placer? ¿Y qué pasará después? ¿Qué diferencia hay? La niña estaba asustada y gritaba por los pensamientos sombríos. La voz débil y temblorosa era medio triste. Fait se volvió hacia el sonido y se estremeció. Una anciana estaba apoyada contra la pared de la casa. Era delgada, pequeña, con un bolso andrajoso y andrajoso en las manos. Sus ojos se llenaron de horror. Después de todo, perros enormes y gruñidos amenazadores caminaban directamente hacia ella. Al parecer el perro olió la carne que la anciana trajo del mercado. No había nadie alrededor, como si estuviera enojado. El perro grande, sintiendo la debilidad de la víctima, se disponía a atacar. Vera, sin pensar, agarró el palo que tenía en los pies, llamó en voz alta a la bestia y se dirigió directamente hacia él. El perro estaba confundido. Sintió la fuerza y determinación del enemigo. Además, el palo estaba muy confundido. Decidiendo no contactar a la gente, la bestia se alejó corriendo. La anciana, pálida como un lienzo, miraba fijamente al perro. Al parecer, ella no podía creer en su inesperada salvación. Vera se acercó a ella. —¿Estás bien? —Estamos bien, cariño, estamos bien. —Muchas gracias. Pensé que me mordería. —Y como no te asustaste de semejante sinvergüenza, en cuanto decidiste salvarme. Vera se tocó los hombros. En el pueblo veía a menudo a gente ahuyentando a los perros. Por lo general, basta con tomar algo en las manos y mostrar confianza. Los perros tienen miedo de esto. ¡Qué chica tan hermosa, delgada, joven y sin miedo! La anciana seguía admirando. Y también dicen que un hombre es el sexo más fuerte. Vera sonrió. Estaba satisfecha con la gratitud de esta anciana. Cerca de ella se sentía fuerte, buena, amable. Un sentimiento maravilloso. —Quiero agradecerte —continuó el desconocido. —Pero esto no es necesario —protestó la muchacha. —No fue difícil para mí y, en general, cualquiera lo haría en mi lugar. Pero nadie, la anciana meneó la cabeza. Tu corazón es dorado. Después de todo, quiero agradecerte. Esto parece estar hecho especialmente para ti. Y no lo necesito. Entonces Vera comprendió. La curiosidad. Me pregunto qué es. ¿Qué clase de cosa es esa conversación? Vivo cerca, en la casa de al lado. Vera no quería subir al apartamento de la anciana, ¿sabes? Hay tantas historias de diferentes personas que muestran la desaparición de niñas. Ella todavía no podía confiar en un porciento desconocido. La anciana entendió todo y no se ofendió. Al contrario, elogió la actitud vigilante del satélite. La anciana no tuvo ni cinco minutos rodar en sus manos. Lo que esta anciana estaba hablando estaba cuidadosamente envuelto en papel de regalo. Toma, tómalo. Ella sonrió y le acercó el regalo a Vera. Es como si hubiera sido creado específicamente para ti. Es sorprendente, ni siquiera sucede. La niña desató intempestivamente la cuerda, giró el papel y no pudo contener el aliento de sorpresa. ¿Cómo es eso posible? Era una imagen escrita con pintura, pequeña, un poco más grande que una fotografía estándar, y todos los detalles estaban escritos con sorprendente precisión y claridad. Vera miró esta creación y se sorprendió cada vez más, porque ella misma estaba representada en la pintura. Durante su trabajo en el club, aparentemente, una de sus manos estaba levantada, su espalda ligeramente vuelta hacia atrás y su largo cabello esparcido sobre sus hombros. Sólo que, en lugar de las habituales minicamisas y faldas, la artista recurrió a ella. Un vestido ligero sobre finas prendas quebradizas, como si brillara desde dentro, como una princesa de cuento de hadas. La imagen se completaba con una fina diadema. Vera se reconoció. Este es su rostro, sus ojos, sus cejas, sus labios y su pulsera en la mano, coreácea, ancha, formada por un tejido de finas tiras. De alguna manera lo compró en una tienda de souvenirs. No es una decoración cara, pero sí una favorita. Alrededor de la heroína del cuadro, la oscuridad, ligeramente difundida por la luz de las estrellas, se equipsó. Pero lo pareces, sonrió la anciana. Por eso decidí que deberías dárselo a esta princesa. Una de mis pinturas favoritas. Pero te conviene más, gracias a Dios. ¿De dónde sacaste esto? Vera finalmente consiguió un discurso. Este fue un regalo de Ilia, un artista. Alquiló un departamento por mucho tiempo. ¿Y ahora? Ya hace un par de meses que se fue. Pero a veces viene a visitarme. Lo traté como a un hijo para mi familia. No tengo ninguna familia. ¿Y Ilia? No está acostumbrado a semejantes cuidados. Su familia es estricta y fría. Entonces se derritió y se ató a mí. Me hizo muchísimos dibujos, tanto paisajes como la tumba, e incluso mi retrato. Y él suele dibujar a esta princesa. Ella baila con él, se sienta en la orilla y sonríe. Está bellamente dibujado. Muy hermoso. Él es un talento. Es apreciado. ¿Por qué me dejó? Tiene dinero. Así que compró un apartamento en el centro, con una vista pintoresca al río. Y esta princesa, ella. Ella tiene una sirena, una ninfa y simplemente una chica común y corriente. Le he preguntado muchas veces quién es. Pensé que tal vez ella era su chica favorita. Y ella está bromeando. Le dije que la vi en mi sueño y listo. No puedes conseguir nada de él. Una historia asombrosa. Eso es seguro. Y tú, te pareces mucho a esa chica. Casi como tu retrato. Por eso te regalo este cuadro. Vera sonrió, dio las gracias a la anciana y se fue a casa. El resto de la noche estuvo admirando el cuadro, cada vez más convencida de que era ella quien estaba representada en él. Y los rasgos del rostro, de la figura, hasta del movimiento en el que la muchacha se paralizaba, todo combinaba excepto el traje. Claro, Vera nunca llevaba vestidos largos y diademas tan bonitos. Pero todo lo demás fue uno a uno. No había ninguna duda. Este misterioso artista, Ilia, así. Lo llamaba su anciana, debió haberla visto en el club, probablemente durante el baile. El movimiento de su danza quedó representado en su pintura. Y debió suceder que su trabajo estaba en sus manos. Absolutamente por accidente. Misterio. Al mirar el retrato, Vera intentó imaginar a su creador. Ella sabía que era un hombre joven, la anciana dijo que para él era como un nieto. Entonces Ilia tiene una edad similar a la de Vera o un poco mayor. Y este es sin duda un tipo muy talentoso. ¿Cómo transmitió exactamente los movimientos y detalles de Vera? No se olvidó de marcar su pequeña marca de nacimiento en su hombro. Quizás Ilia la vio más de una vez. Quizás incluso fue al club a propósito para ver mejor a la bailarina. Parece que ella lo atrapó en serio. Según la anciana, Ilia a menudo convertía a una niña en heroína en sus cuadros. Vera pensó, debo hacerlo. Al parecer, además de Víctor, tiene otros seguidores leales. Pero Ilia nunca se mostró, permaneció invisible para Vera. Recordando a Víctor, pensó Vera, dominicano, un hombre fuerte y confiable cerca. Se avecina una semana maravillosa, ¿pero luego qué? Él regresará con su esposa e hijos y ella permanecerá en el estado de amante. Víctor, por supuesto, no la haría daño con atenciones y regalos. Vera conseguiría algunas cosas lujosas y caras, tal vez él incluso le compraría un coche y un apartamento. Pero eso no es exactamente así, por supuesto. ¿Y luego? Víctor se aburriría rápidamente. Vera lo sabía. La niña entendió perfectamente que el hombre estaba sorprendido por su distancia e inaccesibilidad. ¿Y ella? ¿Amaba ella misma a Víctor? El hombre sintió algunos sentimientos de fe, eso es seguro. La estaba atrayendo con su fuerza y confianza en sí mismo. Un hombre decidido, exitoso, casi omnipotente. Y él la mira, una estudiante bailarina corriente, una chica del pueblo, como si fuera una diosa. No es un hecho que esta mirada sea sincera. Víctor tiene experiencia, es maduro e inteligente. Sabe cómo actuar para lograr su objetivo. Y, sin embargo, al darse cuenta de todo esto, Vera se acercó a Víctor. Una situación extraña y confusa. Vera quería amor, calidez, cuidado. Ella no entendió todo esto en casa. En un fuerte y confiable abrazo de Víctor, la niña se sentiría, al menos por un tiempo, que se sentiría bien y protegida, e incluso tal vez podría convencerse a sí misma de que esto no era una ilusión. Y luego. Esto es lo que hizo que la niña dudara y dudara. Víctor la pone de espaldas. Ella regresa con la familia y encuentra un nuevo objeto de pasión a su lado. ¿Vera afrontará su marcha? ¿Tendrá que aceptar esto? Y de repente esta imagen es como un mensaje de un admirador secreto, de Ilia. Parece que Vera realmente le provocó fuertes sentimientos. Él la describió como tal, no sólo hermosa, sino incluso medio diosa. Sólo una persona verdaderamente enamorada podría mirarla así. Es una pena que Ilia permanezca en las sombras. Quizás intentó atravesarla, pero los guardias no se lo permitieron. No todos son tan influyentes como Víctor. Vera. Vera de repente quiso conocerlo, este artista del que se convirtió en musa, ver su aspecto, escuchar la voz de un joven, hablar con él y mirarlo a los ojos. ¿Pero cómo encontrar a Ilia en esta enorme ciudad? La anciana dijo que el artista podría comprar un departamento en el centro, con vista al río. Vera no sabía nada más sobre él. Sólo el nombre y el lugar aproximado de residencia. No es suficiente, por supuesto. Ojalá supiera al menos el nombre de Ilia. Luego podría navegar por las redes sociales o foros de arte, etc. Es como buscar una aguja en un pajar. Por supuesto, puedes volver con la anciana y preguntarle más sobre el joven. ¿Qué pasa si ella sabe su dirección? Pero de alguna manera no es conveniente. Y en general. ¿Pero se verán y qué sigue? Ella pensó que el chico se había enamorado de Oreja. Y puede que no sea libre en absoluto. Los pensamientos de fe interrumpieron la llamada. Vencedor. Acordaron llamar por la noche. El hombre debe explicar cómo obtener un pasaporte extranjero. El viaje al rincón paradisíaco de la tierra ya no se encuentra más allá de las montañas. Víctor se volvió más persistente. Ahora iba cada vez más a menudo al camerino de Vera, se sentaba más cerca e incluso se permitía abrazar a la chica por la cintura, lo que nunca antes había sucedido. Vera se sentía cada vez más como cosa de Víctor. En cierto sentido, fue incluso agradable. No había nada que hacer a su lado, sólo obedecer sus órdenes. Con otro, esta relación fue suprimida. No podía alejarlo, rechazarlo. Iban de viaje y ya existían relaciones especiales entre ellos. Sólo un poco más y se pondrían muy serios. Vera lo pasó mal. Sintió que cuando se acercó a Víctor, estaba cometiendo un error. Esta comunicación la cambiaría. Cambio sin devolución. El ansia de alcohol la hizo beber menos. Su fe en la vida creció cada vez más. Una copa de vino antes de dormir, un fin de semana en un bar con cerveza. Esta tendencia comenzó a poner a prueba su fe. Por otro lado, todos a su alrededor se comportaban de la misma manera y nada parecía cambiar. Era una tarde normal de verano. Vera estaba sentada en casa, mirando televisión, comiendo helado. En general, estaba relajada. Hoy tuvo un día libre. No necesitaba ir al Calipso. Sus amigas la invitaron a un bar, pero Vera se negó. Quería estar sola, en silencio y en paz. También echaba de menos la música alta y un montón de voces humanas en el trabajo. Y de repente, como si una fuerza desconocida la levantara del sofá y la obligara a ponerse los pantalones cortos y la camiseta. Ella irá al centro. Sí, gran idea. Caminará sola por el terraplén, mirará las casas en una de las cuales, aparentemente, vive el mismo Illya. La imagen ocupó ahora un lugar honorable en el apartamento. Estaba en la mesita de noche de Vera. Cada vez que me despierto. La niña se vio a sí misma en la imagen de una bella princesa y sonrió. La calidez y la luz en su alma cesaron. Alguien la ve con esos ojos. Eso significa que esto no le es indiferente a nadie. A pesar de ser una tarde entre semana, el centro estaba abarrotado de gente. Los padres con niños pequeños caminaban por el terraplén. Parejas amadas, adolescentes en scooters. Aquí siempre prevaleció el ambiente festivo. El viento soplaba a lo largo del terraplén. En el lado derecho voló un parapeto, detrás del cual fluía el río inundado. Al otro lado había un parque enorme, cubierto de árboles altos. Los barcos de paseo con descanso navegaban a lo largo del río. En el lado izquierdo de la calle, casas de cinco pisos volaron. Son edificios nuevos, recientemente reconstruidos, pero no son los típicos edificios de varios pisos en forma de cajas de piedra. Y el edificio con extraños balcones, galerías, transiciones. Vera sabía que se trataba de una vivienda de elite. Parece que Ilya realmente empezó a ganar mucho dinero con sus pinturas, si podía permitirse el lujo de comprar un apartamento en un lugar así. Vera decidió caminar junto a las casas. Patios limpios, amplios aparcamientos, campo deportivo. Detrás de los edificios se podían ver casas antiguas, donde se podía estudiar la historia de la ciudad. Lepnina, graneros estampados, columnas. Vera quedó involuntariamente fascinada por los edificios antiguos. Ahora algunas organizaciones estaban ubicadas aquí. Y había una vez, una vez, comerciantes y artesanos vivían en estas casas. De repente, la atención de Vera fue atraída por el arco que conducía al patio. Me pregunto qué hay ahí. La niña estaba lista para ver algún antiguo monumento o fuente, pero la atención de los fieles fue atraída por las paredes del arco. Estaban pintados de abajo hacia arriba, y no sólo dibujos primitivos o grafitis, sino imágenes claramente salidas de las manos de verdaderos artistas. Animales, cuentos de hadas, personajes. Películas y dibujos animados famosos, discursos sabios escritos con hermosas fuentes. Vera admiraba esta crónica. ¡Qué lugar tan inusual! En sus ojos, contemplaba la abundancia de dibujos. Quería considerarlo todo, absolutamente todo, sin perderse ni un solo detalle. Y entonces Vera volvió a verse a sí misma. Sobre la superficie redonda y amarilla de la luna, sobre el fondo del espacio negro, bailaba una niña descalza con cabello largo y oscuro, hermosa y triste. Y de nuevo la misma pulsera de cuero en su muñeca, su favorita. Él estaba sobre ella ahora. La respiración de la niña se detuvo. Este dibujo fue hecho por él, Ilya. El chico vive en algún lugar cercano. Y probablemente lo dibujó recientemente, la pintura aún está brillante y fresca. La niña no pudo contenerse. Sacó un lápiz de cejas de su bolso y dejó una firma junto al cuadro. Lo vi. Es muy hermoso. Pero yo no soy así. Vera regresó a casa de un humor extraño. Por un lado, estaba feliz de descubrir un secreto más de Ilya y de asegurarse de que realmente ocupara un lugar en su corazón y en sus pensamientos. Con otro, se le hizo aún más difícil. Porque después de lo sucedido, ella no quería conocer a Víctor para nada. La relación con él ahora parecía aún peor. Antes de ir a dormir, Vera intentó imaginar cómo sería Ilya. Incluso podría haberlo visto en el club. Este hombre. Ella significa algo para él, ya que Ilya la dibuja muy a menudo. La madre Ilya murió cuando él aún era muy joven. Su vida se vio afectada por la enfermedad de un solo hijo. El niño fue criado por su padre, un hombre gruñón y siempre ocupado. Y también por su abuela, la madre de su padre. El niño no tenía idea de rendirse desde pequeño. Su único padre, Sergei Gorevich, era un empresario de éxito. El hombre siempre soñó que cuando su hijo crezca, continuará con su negocio. Sergei Gorevich planeó dejar su mini imperio al heredero, pero algo salió mal. Ilya no cumplió con las expectativas de su padre. Desde pequeño se mostró indiferente a su negocio. Las conversaciones sobre compras, ganancias, acciones, sucursales, entristecían al niño. Sergei Gorevich estaba enojado. Le escribía a su hijo en cursos de educación financiera y en escuelas de economía, pero Ilya siempre estaba entre los rezagados. Y no intentó meterse en todos estos trucos. Su actividad favorita era dibujar. Desde pequeño recurrió a todo lo que acababa de llegar a sus manos. Papel, libros, la puerta del frigorífico y, por supuesto, papel pintado. No son los caracules habituales para esa edad, pero sí dibujos bastante buenos. Luego el niño tenía álbumes, además de pinturas, lápices y bolígrafos. Sus dibujos fueron mejorando día a día. Todos los que los vieron quedaron asombrados y aconsejaron a Sergei Gorevich que enviara a su hijo a una escuela de arte. Pero él simplemente se estaba tambaleando, considerando dibujar un... algo serio. El hombre planeaba desarrollar a su hijo en otra dirección. Cuando era joven, Ilya no podía salir de su habitación durante días. En sus cuadernos de dibujo aparecían mundos fantásticos. Trolls malvados, hermosas princesas, héroes valientes. Al dibujar, el chico se olvidó de todo, de las lecciones, de la necesidad de ir a la escuela e incluso de la comida. El dibujo lo absorbió por completo. No necesitaba nada en esos momentos. Ya nada le interesaba al chico. Y si no fuera por la abuela, que casi por la fuerza sacó a su nieto de su mundo habitual, Ilya no habría salido de su habitación en absoluto. Pero Elena Ivanovna era insoportable. Estaba cuidando a su nieto haciendo los deberes, comiendo a tiempo y visitando todas las secciones y tazas que Sergei Gorevich elegía para él. Elena Ivanovna y su hijo eran personas prácticas, trabajadoras y decididas. La naturaleza creativa de Ilya les resultaba ajena e incomprensible, lo que generaba conflictos y decepciones. La madre de Ilya definitivamente habría dividido sus aficiones. Ella dibujó muy bien. Sergei todavía conservaba dibujos de su esposa, que ella le regalaba a veces. Estas fueron las historias de las canciones que gustaron a ambos cónyuges. A Ilya le gustaba mirar estos dibujos. Para él, eran como una conexión con su madre, que nunca conoció. Le complació darse cuenta de que se parecía a ella. Pasaron los años. Sergei Igorovich casi saludó con la mano al hijo fracasado. Ilya resultó no ser el heredero con el que podría soñar. Débil, nada atlético, cerrado, no entiende nada de los negocios de su padre y ni siquiera quiere entender nada. Siempre vive en las nubes, no tiene éxito en comunicarse con las mismas personas que él mismo, no piensa en el futuro. Pero aquí Ilya no se diferenciaba de los hijos de su conocido, Sergei Igorovich. Los hijos de padres ricos rara vez piensan en el futuro. Ya saben que todo estará bien. E Ilya, a pesar del deseo de su abuela y su padre, continuó desarrollando su talento. Se matriculó en una escuela de arte a la edad de. Participó constantemente en algunos concursos e incluso recibió premios. Sergei Igorovich realmente no se metió en esta afición de su hijo. No le interesaba y le parecía inútil. Entonces Ilya empezó a ganar dinero. Ya dibujaba profesionalmente y había gente dispuesta a pagar por sus cuadros, aunque fueran pequeños, pero eran dinero bastante real. Luego más. Ilya domina el dibujo por computadora. Tenía órdenes. Las ilustraciones digitales tenían demanda en las editoriales. Se utilizaron para diseñar sitios web, anuncios, etc. Sergei Igorovich se sorprendió. ¿Cómo? Parece que su hijo realmente aprendió a ganar dinero dibujando. Verdadero. ¿Qué tipo de ganancias hay? Bueno, un centavo para gastos de bolsillo, pero suyos. Después de la escuela, Ilya ingresó al Instituto de Artes. Aunque Sergei Igorovich ya había acordado con quien reunirse, se esperaba a su hijo en la prestigiosa Facultad de Economía. Pero el chico no estaba dispuesto. No le interesa su economía. No se convertirá en el jefe del negocio de su padre. Tengo otra manera, traté de contarles a los padres de Ilya. ¿Cuál es el camino? Y Sergei Igorovich no lo entendió. No se puede ganar mucho con las imágenes. Ahora es sólo un viento en tu cabeza, y entonces comprenderás que te equivocaste, pero será demasiado tarde. Como resultado, Ilya lo hizo a su manera. ¿Qué, qué, qué, y su carácter seguía firme, a pesar de la fragilidad exterior? ¿Y luego? Entonces Ilya salió de la casa. Dijo que necesitaba silencio y soledad. Para él es más fácil hacerlo. Su corazón estaba inquieto por Ilya. Sergei Igorovich consideró que su hijo no estaba adaptado a la vida, pero se negó. Dijo que llevaba mucho tiempo ganando. Bueno, el artista debe tener hambre, el maestro es el maestro. La señora tomó al joven inquilino como suyo. Estaba sola. Su marido murió hace mucho tiempo. Dios no le dio hijos al cónyuge. Entonces tomó a Ilya como su amado nieto. Panqueques por la mañana, borch, calcetines de punto. La anciana envolvió al chico con consuelo y atención como si fuera una manta cálida. Estaba encantada de cuidar de éste. Joven talentoso. Ilya respondió lo mismo a Antonina Semyonov. Él le llevó bolsas pesadas de la tienda, la ayudó a mover los muebles y reparó la grúa. Nunca antes había sentido una aceptación tan completa. Que el chico no podía ni quería igualar. ¿Y aquí? Aquí fue amado y aceptado tal como es. Antonina Semyonovna admiraba sinceramente el trabajo del chico. Ella miraba sus pinturas durante horas, a veces incluso jadeaba, sin creer que tales obras pudieran salir de las manos de un hombre tan joven. Ilya escribió varios paisajes para Antonina Semyonovna. E incluso dibujó su retrato. La anciana lo colgó en el lugar más visible, en la pared del salón. Ilya creó pinturas por encargo y trabajó para el alma. También se desarrolló en el dibujo digital. Esta actividad generó buenos ingresos. Al mismo tiempo, Ilya logró estudiar en el Instituto de Artes. Aquí se dieron los conceptos básicos de la pintura, gracias a los cuales el chico agudizó y mejoró su talento. Eran los mismos artistas interesados de todas las edades con diferentes experiencias. Ilya se comunicó con personas talentosas de su ciudad, organizó exposiciones con ellos, participó en veladas creativas y asistió a sesiones plenarias. Tenía amigos, artistas de otros países. La comunicación con ellos fue a través de redes sociales y mensajería instantánea. Para su gran sorpresa, las obras de Ilya se hicieron cada vez más populares. Ya le ordenaron trabajar desde diferentes partes del mundo. Ahora mucha gente tuvo que rechazarlo. Su capacidad de trabajo era asombrosa. Podría quedarse despierto todo el día sin comer, dejándose llevar por otra imagen. Antonina Semyonovna a menudo tenía que arrastrar a la cocina a un joven que se inspiraba en ella. Pero en su vida no sólo estuvo trabajando y estudiando. A menudo caminaba por la ciudad con nuevos amigos, iba a la naturaleza, iba al cine. En general, hacía todo lo que hacen otras personas de su edad. Estos encuentros fueron una especie de reinicio y fuente de inspiración. Aventuras, nuevos conocidos, hermosos paisajes. Todo esto generó en la cabeza de Ilya tramas asombrosas que luego el joven transfirió al lienzo. Ilya tenía un admirador. No sólo un fan de su trabajo, sino un fan del suyo propio. La joven camarera Oxana del bar. Un estudiante que trabaja por las tardes. Delgada, con rizos castaños cortos y un ramo de lindas flores primaverales en el hocico. Ilya venía a menudo a este bar con sus amigos. Y si había un turno para Oxana, ella, dejando a todos los demás clientes, corría a su mesa. La niña sólo miraba a Ilya. Quedó asombrada por los inteligentes ojos oscuros del joven, en los que ardía constantemente un fuego misterioso. A ella le gustaba todo de él. Existencia, movimiento, forma de vestir y, lo más importante, manos. Palmas estrechas, largos dedos aristocráticos. Probablemente así era el joven Dorian Gray en la obra del famoso Oscar Wilde. La niña mostró su actitud hacia Ilya con todas sus fuerzas. Era imposible no darse cuenta. Oxana le sonrió, miró al niño a los ojos y trató de tocarle la mano sin dudarlo. Cualquier otra cabeza se habría perdido, pero Ilya. Para gran pesar de Oxana, él no le prestó atención. Había una vez un niño que estaba enamorado de una compañera de clase. Incluso tuvieron un romance justo después de graduarse. Era atractivo, brillante y hermoso. Pero todo terminó en vano. Un día, Ilya vio accidentalmente a Julia en la calle. Ella besó a un chico brutalmente bombeado. La niña no pensó en avergonzarse al ver a Ilya. Como si nada hubiera pasado, le presentó a su acompañante. Y le informó que iba a verlo, porque se enamoró y perdió la cabeza. Lo mismo le dijo a Ilya tres meses antes. Los amigos inmediatamente advirtieron a Ilya que Julia es una puta, demasiado superficial, impulsiva e infantil. La niña vivió con brillantes emociones. Después de un mes de comunicación con Ilya, los sentimientos se volvieron aburridos. Desde entonces, Ilya trabajó de pies a cabeza en su trabajo y parecía que había dejado de pensar en su vida personal. Todo su tiempo lo pasó dibujando, de vez en cuando, hasta ese sorprendente encuentro en el lugar más, al parecer, inapropiado para tal evento. Entonces, Ilya se sumergió por completo en su trabajo. El efecto fue apropiado. El tipo recibió órdenes, dinero. Creció la demanda de sus cuadros y cuadros. El joven artista incluso pudo permitirse comprar un apartamento en el terraplén, lo que sorprendió mucho al padre, que consideraba a su hijo incapaz de tal cosa. Esta zona siempre ha atraído a Ilya. Cómodo, extraordinario, bonito. Y qué tipo de vistas se abrían desde la ventana al río. Una gran fuente de inspiración para los artistas. A veces, Ilya visitaba a Antonina Semenovna. Llevó al niño al ambiente cálido y acogedor de su pequeño apartamento. La anciana siempre lo saludaba con una sonrisa feliz y lo obsequiaba con deliciosos platos caseros. Ilya se comunicó poco a poco con su padre y su madre, su propia abuela. Se sentía como un extraño entre ellos. Este sentimiento estuvo con Ilya desde la primera infancia. Sus familiares y amigos no lo entendían y siempre quisieron hacer algo más con él. No fue fácil sentir la decepción de su padre. El fatídico encuentro que cambió a Ilya y su visión de la vida tuvo lugar un sábado por la noche de febrero. Uno de los amigos del niño cumplió años. Él. Pero el jubileo quería algo nuevo. Por supuesto, Ilya había podido visitar clubes nocturnos antes. Música alta, luces brillantes, gente bailando en bailes extraños, caras indiferentes y vacías, ojos indiferentes, a veces risas, sonrisas y siempre bebiendo el río que ondula, cerveza, champán, cócteles. El propio Ilya no consumía tales bebidas. A partir de ello su conciencia se embotó, le empezó a doler la cabeza. El chico prefería estar siempre cuerdo y vio lo que les pasaba a las personas creativas que se inspiraban en la botella. Historias tristes. Ilya se sentó a la mesa y observó lo que estaba sucediendo. Sus amigos fueron a la pista de baile e Ilya no estaba de humor. Estaba pensando en la trama de otra imagen. El cielo oscuro, la luna, las estrellas, la orilla del río, los destellos brillantes en la superficie del agua y tenía que haber algo hermoso en el centro de este paisaje. Alguien o alguien más. Algo igualmente encantador y armoniosamente integrado en este concepto. Ilya no podía decidir qué podría ser. Un animal gracioso, un árbol hermoso, una persona. La imagen correcta no nació. Y entonces empezó a sonar una composición romántica. A Ilya no le gustaba especialmente la música de club. Pero de alguna manera lo atrapó. Había ternura, romanticismo en la melodía, y todo esto se combinó con éxito con el bajo, que acentuó los lugares correctos. Ilya notó que las cabezas de los presentes estaban vueltas hacia algún lugar. Observó los ojos de la gente y quedó atónito. Vio a la chica más hermosa del mundo. No, el chico, por supuesto, conoció al apuesto hombre más de una vez. Después de todo, lo posaron modelos. A Ilya no le sorprendió la figura elegante y el lindo rostro, pero en la chica que bailaba en la plataforma había algo especialmente atractivo. Movimientos graciosos, ojos enormes. Incluso en medio de la oscuridad, Ilya notó lo hermosos que brillaban, como dos diamantes. La niña vestía pantalones cortos, botas altas y una blusa brillante. Al mismo tiempo, no parecía provocativa. Todos sus movimientos fueron estrictamente probados. Recordaba a la princesa o a la hermosa ninfa bailando a la luz de la luna. Ilya se dio cuenta de a quién pondría en el centro del paisaje lunar. Será ella, la joven bailarina. Todos estaban enamorados de ella. Pero más atenta que el resto, Vera, y era ella, miraba a Ilya. Intentó recordar cada detalle. La curva de las cejas oscuras, las proporciones de un rostro hermoso, el tono del cabello largo que fluye sobre la espalda elegante y los hombros frágiles. Esa noche, apenas regresando a casa, el chico se puso inmediatamente a trabajar. Por la mañana el boceto estaba listo. Ilya admiraba su creación. Sí, efectivamente, todo salió exactamente como él quería. Un hermoso paisaje lunar y eso. Una ninfa, una princesa. Una criatura elegante y gentil. Desde entonces, Ilya no se ha reconocido a sí mismo. Sólo podía pensar eso de las bellas desconocidas del club. Luego, el chico fue al calipso más de una vez. Esperaba con ansias la actuación de la maravillosa desconocida, la heroína de una de sus mejores pinturas. El lienzo ahora decoraba la pared de su habitación, pero el chico hizo muchas copias de una variedad de tamaños. Varios de ellos ya se vendieron a un precio superior al bueno. Ilya se sentía cada vez más atraído por esta chica, pero ella seguía siendo inalcanzable. Escuché como una amiga se acercó a ella. Vera. Maravilloso nombre. Era la mejor opción para la joven y hermosa criatura. Ilya se dio cuenta de que se había enamorado. Probablemente por primera vez en su vida. Los sentimientos por Julia no tenían comparación con lo que el chico sentía ahora. Ilya quería oír su voz, mirarla a los ojos. No sabía nada sobre esta chica, pero el chico sentía bien a la gente. E incluso desde la gran distancia comprendió que fueron creados con fe el uno para el otro. Sólo. Cómo acercarme a ella. Ella siempre estaba ahí, en lo alto, en la plataforma, y... Ilya comprendió que no se atrevería a acercarse a ella el primero. Nunca fue un macho genial, pero aún así no solía experimentar dificultades para comunicarse con la gente. Y luego se dio cuenta de que si estuviera al lado de Vera, no podría deshacerse de la emoción de la palabra. Ella seguía siendo inalcanzable para él. Bella, elegante, nada terrenal, lejana y a la vez muy cercana, casi nativa. A Ilya le gustaba visitar a Antonina Semionovna. Le gustaba la atmósfera tranquila y calmada de su pequeño apartamento. La anciana siempre estaba sinceramente contenta con la visita del antiguo inquilino y trataba de invitarlo a algo casero y delicioso. Tartas, panqueques, borch. Ilya ocultó todo esto con una sonrisa ante los ojos felices de Antonina Semionovna. El chico le regaló sus cuadros. Por una foto de su juventud. Siempre le sorprendió el trabajo de Ilya. No puedo creer que una persona pueda hacer eso, dijo, mientras miraba su trabajo. Aquella tarde de verano Ilya volvió con Antonina Semionovna. Compró sus dulces favoritos en el supermercado y fue a visitarla. Sentada en la cocina de Antonina Semionovna. Ilya escuchó las historias de la anciana sobre su vida. Se peleó con su vecina, fue a la clínica, cosas normales. Y de repente. Oh, he tenido un caso así últimamente. Todavía no puedo alejarme, dijo Antonina Semionovna. ¿Qué pasa? Ilya se puso nervioso. Así que vuelvo a casa desde la tienda por la noche y, de repente, un perro negro salta hacia mí. Un gran mal. Ella gruñe, se acerca. Miré a mi alrededor y no había nadie, como en la oscuridad. Bueno, eso es todo, creo, a mí me ha llegado el final. El perro debe estar enojado. La gente normal. No ataca a la gente. El perro empujó a la anciana contra la pared de la casa. Antonina Semionovna dio un paso atrás. Al sentir el frío cemento a sus espaldas, comprendió que eso era todo, que no había a dónde ir. Ella sigue siendo esperada. El corazón de Antonina Semionovna latía en su pecho como un pájaro capturado. Y había una niña joven, hermosa y muy valiente. Un palo en la mano y sobre el perro. Él sintió su fuerza, apretó su cola y se quedó así. Mi Salvador. Al parecer, el ángel de la guarda la envió. No había nadie más. Ilya sonrió. El mundo no está exento de gente amable. Él entendió esto hace mucho tiempo. Bueno, aquí. Quería darle las gracias, continuó la historia de Antonina Semionovna. Al principio no le interesó, pero le dije que tenía algo que parecía creado para ella. ¿Y qué era lo que le interesaba a Ilya? Tu pintura. Espero que no te ofendas. Le regalé la princesa que baila bajo la luna. Ilya sintió. Entendió de qué se trataba la copia de su cuadro de mayor éxito. En el que estaba representada Vera. Por supuesto que no me importa, dijo el chico. Te lo di. Puedes hacer lo que quieras con él. Incluso me gusta, sinceramente. Es sólo esa chica. Se parecía mucho a la princesa de la foto. Una cara, cejas, ojos y cabello. Igual delgada y hermosa. Se parece a ella, Ilya estaba preocupada. Bueno, sí. Pensé, esto no es posible en absoluto. Una coincidencia asombrosa. Cuando salí del SOC, noté un pequeño parecido. También pensé, es necesario, cómo sucede. ¿Y ella? Y ella, al ver la foto, quedó muy sorprendida. Lo miró durante mucho tiempo, no podía creerlo. Y luego empezó a preguntar de dónde saqué el dibujo, qué tipo de persona estaba dibujando y todo eso. ¿Y tú? Y respondí todas las preguntas. Dio la casualidad de que su discurso creativo no encajaba con el seudónimo. Probablemente ambos estábamos confundidos. Yo soy por este maldito perro y ella por la foto. El retrato realmente la asombró, como si estuviera escrito con ella. Esa noche Ilya no pudo dormir mucho. Todo daba vueltas en la cabeza de la historia de Antonina Semenovna. ¿Podría ser? ¿Será que conoció a Vera? Así fue como ella accidentalmente salió corriendo a la calle. Y la imagen, la imagen que inspiró a Ilya a crear a Vera, llegó a sus manos de una manera tan extraña. Oh. Era simplemente una chica muy similar a ella. No, o lo entendí. Sentí una especie de sexto sentido de la pintura de Vera. Ahora sabe que tiene un admirador secreto. Y por supuesto la niña supuso que el artista la había impresionado en el baile. Lo que significa que vio a Vera en el club. Seguro que ahora la chica piensa en él. Adivina quién es. Tratando de imaginar su apariencia. Emocionante, maravilloso, sorprendente. Ilya asumió que dado que el destino hizo un movimiento tan interesante, ahora algo cambiaría en su relación con Vera. Pero nada cambió. Él todavía la miraba desde lejos, desde la pista de baile. Estaba bailando en una plataforma alta y luego desapareció. Siempre desapareció. Ilya intentó hacerle compañía muchas veces, pero nunca la vio irse. Quizás hubiera otra manera de salir del edificio. Alguna puerta secreta. O tal vez los empleados atravesaron el edificio adyacente al club. Ilya estaba preocupada por toda la tristeza en los ojos de Vera. Lo vio desde lejos. Algo estaba pasando en la vida de la niña. O se enfrentaba a una elección difícil o le pasó algo malo. En cualquier caso, necesitaba el apoyo de una persona de confianza. E Ilya estaba dispuesto a ayudarla. Es más, él quería esto. Sólo si tuviera esa oportunidad. Era una cálida tarde de verano. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de los mismos colores pastel. Rosa, morado, azul. Ilya estaba trabajando. Estaba escribiendo otra. Imagen para el cliente. El hombre decidió hacer un regalo a su anciana madre, regalarle al paisaje una imagen del lugar donde transcurrió su infancia. Al niño le gustó este pedido. Ilya trabajó con inspiración y con placer. De vez en cuando volvía la mirada hacia la ventana. La vista del terraplén siempre lo hacía sentir mejor. La inmensidad, el río ancho, la gente linda, el lugar hermoso. Había mucha gente aquí hoy. La brillante multitud fluía calle abajo como una corriente. Y de repente, de repente Ilya la vio. No podía cometer un error, no podía ver la fe porque la había dibujado tantas veces. Estaba muy atento a sus movimientos. Entre la multitud notó a una chica que se convirtió en su musa, su inspiración, su sueño. Se veía bastante diferente que en las actuaciones. Tenía el pelo rizado en colas altas, sus pies cubiertos con un par de zapatillas ajustadas y su mochila era liviana. Vera vestía vaqueros y una sencilla camiseta gris. Pero Ilya la reconoció. Por supuesto que lo hizo. ¿Cuál era la posibilidad de que Vera pasara por su ventana justo en el momento en que él apartaba la mirada del lienzo? Es un mínimo. No se puede desaprovechar esa oportunidad. Ella corrió hacia la ventana. Ahora la abrirá y llamará a Vera. ¿Qué pasará después? No importa. Lo principal es llamar su atención. Cegaramente se sorprenderá, tal vez incluso se asustará, pero Ilya le explicará todo y Vera lo entenderá. Como artista, Ilya era una persona muy sensible y entendía perfectamente que Vera y él fueron creados el uno para el otro, como si fueran la mitad de un todo. La ventana maldita no quería abrirse, la manija estaba atascada. Esto ya había sucedido. Ilya la jaló en un. Logró notar cómo estaba escondido en el arco, el arco de los artistas. Era un lugar especial. Las paredes del arco, desde el suelo hasta el techo, fueron pintadas por artistas. Aquí los locales y los visitantes dejaron huella. Pintaron lo que más les gustó. Animales, personas, héroes de películas y dibujos animados, los monumentos de la ciudad, todo. El arco seducía, atraía, atraía, sostenía. Cegaramente Vera pasará mucho tiempo allí, como todos los que estuvieron bajo su control. Ilya tendrá tiempo, tendrá tiempo de llegar hasta ella. Definitivamente. ¡Qué suerte! El corazón de un joven latía rápido. ¿Mirará finalmente a los ojos de quien había estado mirándolo durante tanto tiempo? En el arco había obras de Ilya, incluidas sus pinturas de su hermosa fe, entre otras. Desde entonces, cuando era joven, vi por primera vez una belleza y a menudo se convirtió en la heroína de sus pinturas. En la pared del arco, Ilya representó la superficie de la luna y la fe bailando sobre ella. Quizás la niña incluso encuentre su retrato. Y si no lo encuentra, Ilya definitivamente se lo mostrará. Después de todo, se encontrarán pronto. La suerte pareció ser buena para el joven. Cuando saltó a la plataforma, un ascensor acababa de llegar a su piso. Un vecino salió de la cabaña y sorprendido alzó las cejas ante la vista de un joven algo ansioso. Las manos de Ilya estaban manchadas de pintura, al igual que su abrigo largo, que el chico olvidó quitarse apresuradamente. Sí, probablemente tenía esa misma mirada. Pero Ilya ahora no está nada preocupado. Corrió hacia el ascensor. El tipo saltó al ascensor y presionó el botón del primer piso. Las puertas se cerraron y el ascensor bajó a toda velocidad. Y de repente, una parada brusca. La cabaña se detuvo entre los pisos y se congeló. Ilya, desesperado, comenzó a presionar todos los botones seguidos, pero fue en vano. Un momento después se apagó la luz. El ascensor se atascó. Esto ya había sucedido en su casa. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué sucedió ahora? Ilya llamó a los despachadores. Afortunadamente, su celular estaba en el bolsillo del pañuelo. La ayuda apareció relativamente rápido, un minuto después de las veinte. Esta vez le pareció a Ilya eterna. Quería romper las paredes del ascensor y correr hacia la puerta. Estaba bastante cerca, a sólo cien metros de distancia. La total impotencia lo llevó a la desesperación. Pero había esperanza. Esto podría suceder. Vera estaba retenida en el arco, esperándolo. Cuando finalmente liberaron a Ilya, salió corriendo de inmediato. Su camino era hacia el arco. Había alguien allí. Definitivamente alguien estaba allí. El chico escuchó voces. En efecto. En el arco, el niño encontró a dos chicos y una chica que miraban a la gente desde los lados. No había fe entre ellos. Decepción, pena, dolor. Ilya la cubrió con toda una gama de sentimientos. ¿Cómo podría ser esto? El niño se acercó a la pared, donde una vez dibujó una fe bailando sobre la luna. Y vio. Vera escribió que vio sus cuadros y que le parecieron muy hermosos. Pero la niña también le dijo al niño que ella no era así en absoluto. No como él la imaginaba. Ilya sintió como ella lo arrojaba al calor. Vera le dejó un mensaje. Sabía que Ilya lo leería. Tal vez. Quizás ella vuelva aquí otra vez. O no. En cualquier caso, debes aprovechar cualquier oportunidad para comunicarte con ella. El chico sacó un lápiz de grafito negro del bolsillo del delantal e hizo una inscripción para el que dejó la fe. Ni siquiera pensó en el contenido del mensaje. Las palabras que necesitaba nacieron en su cabeza. Eres la chica más hermosa del mundo. El terraplén. Bajo el viejo puente. Vera encontrará este lugar. Definitivamente lo encontrará. Y allí, allí Ilya le dejará otro mensaje. Sin guardar las cosas en una caja larga, el chico regresó a casa, tomó pinturas y pinceles, se cambió de ropa y se dirigió al terraplén debajo del viejo puente. Era un lugar tranquilo y desierto. Fue aquí, en el muro de hormigón, donde Ilya escribiría un mensaje para Vera. O mejor dicho, dibujar. Él lo hace mejor. Además, una fuerza desconocida ya lo ha arrastrado de la mano hacia la pared, obligándolo a crear, trabajar, dibujar. Ilya aceptó el trabajo con entusiasmo. Dibujó la plaza central de la ciudad, una fuente, álamos piramidales, una torre con un reloj. En la esfera marcó la hora exacta, las seis. Entonces Ilya representó un banco. Exactamente el mismo que estaba cerca de la fuente en el mismo parque. Y sobre ella y sobre este mismo banco, el artista dibujó a una niña. Estaba sentada dando media vuelta hacia el público, con la cabeza ligeramente baja y en las manos del teléfono móvil. Era Vera, vestida exactamente igual que hoy, vaqueros, zapatillas deportivas y camiseta gris. Si ve esto, cegaramente lo entenderá todo. Pero para los forasteros, la obra seguirá siendo simplemente una bella imagen realista. Vera lo entenderá todo. Si quiere, vendrá al parque a las tres de la tarde. Y él, Ilya, la estará esperando allí todos los días a partir de este día. Cuando regresó a casa, Vera se bañó, calentó la cena y puso su serie de televisión favorita. Los acontecimientos que se desarrollaban en la pantalla no le quitaron gran importancia a la niña. Pensó en lo que vio hoy. Ese artista tan misterioso, Ilya, la atrajo de nuevo. Y nuevamente en la imagen de una hermosa niña. No sólo una niña, casi una mujer celestial. Quizás él la vea así. Y este es un gran error. El chico obviamente está enamorado de ella. Y, como todo enamorado, idealiza a la chica. El artista la ve con ojos completamente diferentes. Es tan bueno que en realidad no les resulta familiar. De lo contrario, esta persona se habría sentido. Decepcionada. Al parecer, él todavía es joven e inexperto, ya que no entiende quién es ella. Y ella. Parece que pronto se convertirá en la novia de Víctor. Y Vera comprende que no pasará mucho tiempo. Pasará algún tiempo y Víctor encontrará a otra persona, más joven y más interesante. Pero aún así, ella acepta esas relaciones. ¿Por qué? Bueno, probablemente quiera sentirse por algún tiempo como alguien querido para ella. ¿Y Víctor? Él sabe cuidarse a sí mismo. Te sientes única, especial y única con él. ¿Así que lo qué? Es sólo una ilusión. No importa. El viaje que se avecina es el paso que separa la fe de entregarse a Víctor. Y ella está lista para hacerlo. Ella estaba lista. La niña ya ha decidido todo por sí misma, pero de repente esta imagen aparece en el arco. El misterioso artista desconocido como si intentara decirle que es hermosa y digna del amor verdadero. Y ella incluso. Esta imagen quedó atrapada en los ojos de Vera en el momento de la ruptura. Al verse así, la niña volvió a dudar, dudó de estar haciendo lo correcto. Víctor estaba casado. Tenía todo un ejército de personas como Vera, y cuántas más estaban por delante. Quizás, después de todo, debería rechazar a Víctor. Pero ya había billete y hotel reservado. Probablemente demasiado tarde. Debería haberlo pensado antes. Vera decidió que mañana por la tarde, después del examen, volvería a estar en el mismo arco y contemplaría su retrato. Y allí, en ese maravilloso lugar, tomaría la decisión final. A la noche siguiente, Vera estaba de nuevo en el arco. Después de todo, este es un lugar completamente único. Incluso el ambiente aquí es especial. Y aquí está su retrato. ¿Pero qué es? Debajo apareció una nueva inscripción. ¿Debió haberlo dejado él, el mismo artista, o no? ¿Qué pasaría si alguien simplemente bromeara? Esto también es posible. Hay mucha gente aquí todos los días. Ilia, si realmente era él, le pidió a Vera que bajara por el puente viejo. Ya era como una búsqueda. Vera simplemente no pudo evitar ir allí. La niña, tratando de no pasar de la salida rápida a la carrera, se dirigió al puente viejo. Estaba al otro lado del terraplén. Está muy lejos. Vera estaba ansiosa por llegar allí lo antes posible. De repente, debajo del puente, estaba esperando la solución a todos los problemas. La salida de la difícil situación en la que se encontraba. Incluso el rescate. Los pasajeros se sorprendieron al ver a una niña que tenía prisa. Vera se dio cuenta de que parecía un poco extraña. Estaba desaliñada, ansiosa. Las mejillas de la niña ardían, su rostro estaba caliente y sus palmas y pies estaban muy fríos. Tenía miedo. Tenía miedo de no encontrar nada debajo del puente. Vera puso demasiadas esperanzas en este lugar. Una pintura. Vera apenas llegó al puente, lo vio inmediatamente y suspiró aliviada. Esa inscripción no era una broma, no era una mentira. De hecho, el artista lo dejó y le hizo un nuevo dibujo. Esta vez, uno grande y por toda la pared. Al parecer acababa de terminar su trabajo, la pintura aún estaba fresca. Vera ya había reconocido la mano de Ilia. El joven trabajaba a su manera especial. De debajo de su pincel surgían imágenes realistas, de las que parecía salir la luz. Un talento asombroso. Esta vez Ilia representó la plaza central. Vera reconoció la fuente, la torre con el reloj, los árboles. ¿Cómo logra este chico alcanzar tal realismo? Vera incluso miró los destellos de luz en los ojos negros de las orugas que crecían cerca de la fuente. Y, por supuesto, Vera se vio a sí misma. Llevaba los mismos vaqueros y camiseta que ayer. Parece que Ilia la vio. ¿Pero por qué no subió? ¿No se atrevió? Pobre chico. Él la considera casi una diosa, y ella es una chica normal y corriente, dispuesta a convertirse en la amante de un hombre rico por el bien de una vida hermosa. Sí, le resultará difícil aceptar las reglas del juego de Víctor después de todo lo sucedido. Me pregunto qué quería decir Ilia con esta imagen. Y esta vez el tipo no dejó ninguna firma. Pero Vera entendió que la trama no fue elegida así. Había algún tipo de significado secreto en ello. Y luego su mirada se posó en la esfera que adornaba la torre. Las seis en punto. Al parecer son las seis de la tarde. Quizás. Quizás Ilia le pide que esté en el parque a las seis de la tarde. ¿Pero qué día es? Vera buscó alguna pista en la imagen y no la encontró. Sólo vio el tiempo y nada más. La niña miró el reloj. Eran las seis y media. Llegará a la plaza en el momento adecuado. Si ella no se da prisa. O tal vez pueda saludar todo con la mano y volver a casa. Es hora de hacer las maletas. El vuelo ya sale pasado mañana. Vera nunca ha estado en el extranjero. ¿Qué hay en el extranjero? Ella tampoco vio el mar. Le esperan unas maravillosas vacaciones en un complejo caro. Víctor no la rechazará en nada. Se sentirá como una auténtica princesa, aunque sea por un tiempo. Pero, ¿cómo rechazar este cuento de hadas que apareció recientemente en su vida y que tanto la cambió? Vera entendió que lo más probable es que no encontrara a Ailia en el parque. Y aún así, existía una posibilidad, aunque era pequeña. Y este chico, este joven artista, a quien Vera nunca había visto en su vida, ya no le era indiferente. La niña quería saber cómo era, escuchar su voz, sentir todo el amor que le expresaba a través de estos cuadros. Vera llegó a la plaza incluso antes de lo previsto. No podía ir despacio. Las piernas la llevaron hacia adelante. Y aquí está el mismo banco de la imagen. Sin pensarlo mucho, Vera se sentó sobre él. Aquí está, una torre con reloj. Sin cinco o seis. Y alrededor. Alrededor de la gente. Pero ninguno de ellos encaja en el papel de un artista enamorado. Una mujer con dos hijos, un hombre con un periódico, dos ancianos jugando al ajedrez en el banco de enfrente. Una bandada de chicos, chapoteando desinteresadamente en la fuente, una chica pelirroja de pleno derecho con un libro. Vera suspiró profundamente. Evidentemente, no ocurrirá ningún milagro. Bueno, está bien. Se quedará aquí un rato más y volverá a casa. Tiene mucho trabajo que hacer. Hay que empacar las cosas. Llama a Víctor. Y entonces. Entonces ella lo vio. Seguro que era él. Un joven alto y fornido caminó directamente hacia su banco desde la fuente y sonrió. Él la miró directamente, sin quitarle los ojos de encima a la chica. Parece que el chico estaba un poco avergonzado, pero trató de ocultarlo. Illya. Finalmente nos. Conocimos. Dijo, comparándose con Vera. Una voz agradable, tranquila y un poco intimidante. La niña no podía apartar la vista de sus ojos, que estaban enmarcados por largas pestañas. El niño claramente superó su vergüenza y se veía muy lindo. Mi nombre es Illya. Lo sé. Sólo sé esto sobre ti. Y además tienes un apartamento en el terraplén, dijo la anciana. Mirándolo a los ojos. Vera entendió que no volaría a ningún lado con Víctor. Ella se quedará aquí con Illya.